Este video muestra cómo ingresar la renovación de un contrato de una compra en CICE. Una vez ingresado en CICE y dentro de la compra la que queremos renovar el contrato, debemos de ir a la opción Alta Ampliación. Hacemos clic en esta opción y aquí nos aparecen los artículos de nuestra compra original. Seleccionamos el artículo y damos clic en el botón Siguiente. De esta manera accedemos a la pantalla de la ampliación. En este ejemplo vamos a ingresar una renovación, por lo tanto debemos hacer clic en esta opción que aquí nos aparece. Posteriormente completamos la fecha de resolución. Marcamos el calendario emergente, seleccionamos el mes, el año, haciendo clic aquí, y la fecha. Posteriormente completamos el tipo de resolución. Seleccionamos aquí y en nuestro ejemplo será una resolución total. En caso de corresponder fondos rotatorios, se marcará esta opción. En este ejemplo no corresponde. Posteriormente, seleccionamos si es o no una reiteración. Y aquí nos aparece el estado de la ampliación. En este ejemplo, ampliación en proceso. Más abajo podemos observar el artículo, en este ejemplo, servicio de vigilancia, por una cantidad de 12 meses. Seguidamente nos aparece el precio unitario sin impuesto y el precio total con impuesto. Tanto las cantidades como los precios pueden ser modificadas. En este ejemplo, vamos a renovar un contrato por igual periodo, pero por diferentes precios. Por ejemplo, el precio unitario sin impuesto será, en lugar de 20.000, de 22.000 pesos. Al modificar el precio unitario sin impuesto, debemos modificar también el precio total con impuesto. Modificamos entonces el precio total con impuesto. Una vez modificados los precios, guardamos la ampliación. La operación se realizó con éxito. Posteriormente, cambiamos el estado a ampliación preparada. Guardamos el cambio. Nos aseguramos que la operación se haya realizado con éxito. Y finalmente, aprobamos la renovación. Confirmamos que queremos realizar la operación. Y nos aseguramos que la misma se haya realizado con éxito. De esta manera, hemos ingresado una renovación de un contrato en el sistema CICE. Por más información sobre este tema, puede comunicarse con la mesa de ayuda. Gracias. Gracias.